El hombre Capricorn No le tengas esperando, criatura. Vaya, si su tiempo vale mil libras por minuto. Y no juegues así todo el tiempo con los dedos. Mejor que no digas nada. El lenguaje vale mil libras por palabra. Está rodeado por una pared de ladrillos que él mismo se construyó. Es tímido, pero fuerte y recio. Agradable, pero orgullosamente ambicioso. Como los legendarios y silenciosos vaqueros del oeste, Parecería que el hombre Capricornio le gustara estar solo, pero no es así en realidad. Secretamente, Capricornio se desvive por la adulación. Le encantaría sobrecoger multitudes desde un trapecio volante. En sus sueños más íntimos, la cabra es una romántica incurable, Pero su naturaleza está encadenada por Saturno. El severo planeta de la disciplina le exige un comportamiento tranquilo, acciones prácticas y seriedad de intención. Tal es su cruz, a veces bien pesada de sobrellevar. Habrá ocasiones en que Capricornio ocultará su frustración bajo actitudes bruscas, Y otras en que te sorprenda con un humor inesperado e incongruente. Siempre de tipo irónico y descreído. Las gentes de Capricornio pueden ser aburridísimas cuando se ponen en trance de hacer bromas secas y retorcidas. Si das vuelta, como un calcetín, a un estable y confiable varón Capricornio, Te encontrarás con un alegre soñador que anhela sentir como el viento le desordena el pelo Y se embriaga con la dulce fragancia de los halagos. Ávido de emociones y sediento de aventuras, Sólo unos pocos elegidos son capaces de liberar a esta alma solitaria de su prisión secreta. Saber algo de los signos solares puede ser utilísimo para quienes se inclinan a juzgar los libros por las solapas. Ahí estabas tú, pensando que Capricornio sería un maestro excelente, Pero como enamorado, lamentable. Casi habías decidido dejar que se dedicara a la política en vez de conquistarlo. Te daba la impresión de un hombre que preferiría ver su nombre en el quién es quién, Mejor que en tu diario íntimo. Y ahora descubres que tiene un corazón tan cálido y cordial como un grato fuego de leña en una noche de invierno. Ya sé que es para alegrarse, pero espera un momento antes de correr a estrujarle entre tus brazos, Esperanzada en que él te hará llegar hasta la luna. Sorpresas, como la que acabo de describirte, forman parte de su naturaleza íntima. Se quedará impresionado y fascinado si lo adivinaste, pero naturaleza íntima quiere decir eso, Lo más probable es que jamás dejen libertad de realizarse a todos esos sueños etéreos de apasionados transportes. De todas maneras, tú ya sabes que los tiene y es bastante. No sigas esperando que tu Capricornio se lance a pasear con los pies desnudos entre las amapolas. No podrás cambiar su básica personalidad Saturnina. Lo que puedes hacer, en cambio, es reírte de sus historias de perro apaleado, Hasta que cobre el valor suficiente para contarte cuentos menos deprimentes. Puedes insinuar que te parece que bajo su fachada conservadora arden fuegos ocultos, E insistir hasta que se rime a dejar asomar un par de llamas. Puedes decirle que sueños, como los que él sueña, te parecen los más coloridos, Ya que ningún sueño es tan abigarrado como el que realmente sucede, Y tal vez se atreva a soñar unos cuantos más. Algún día llegará a la cima de la montaña que se ha puesto como meta, Y tú estarás junto a él, orgullosa de la determinación de tu cabra, Y muy contenta de haber creído en la posibilidad de realización de sus sueños. Capricornio hace como si pudiera vivir sin halagos, Y la forma en que reacciona cuando se le dice algo grato es una prueba bastante convincente. ¿Alguna vez le dijiste algo agradable a tu galán? Capricornio, ¿y te decepcionaste al ver su cara inexpresiva? No te apresures, el hecho de que la especialidad de la cabra sea el autoengaño, No significa que tú también tengas que dejarte engañar. En realidad, necesita desesperadamente que le digan que es bueno, Inteligente, buen mozo, deseable e interesante. Pero como no suele dejar ver su necesidad, No son muchas las orquídeas que recibe. Por eso es posible que sea un poquito torpe y no sepa qué hacer, Cuando alguien le expresa abiertamente que le admira, De modo que disimula su incomodidad, Haciendo algún chiste retorcido o ignorando el cumplido. Una reacción que puede hacer que los demás decidan Que jamás volverán a correr el riesgo de decir una gentileza A ese cara hipócrita. Como da la impresión de que no le gustará que le halaguen, Le halagan cada vez menos. Es un círculo vicioso, Pero la culpa puede ser tuya, más que de él. La próxima vez que le ofrezcas un ramillete verbal a tu capricornio, Mírale las orejas. ¿Ves cómo se le ponen rosadas? ¿Ves cómo apenas le centellan los ojos Y ese temblorcito imperceptible en la nariz? Está tan animado como un ponche. El hecho de que no se ponga a zapatear, Ni a revolcarse en el césped como Leo, No significa que no esté contentísimo, Y con la sensación de haber crecido tres metros. Capricornio necesita que le vean como el tipo sensacional que es, Pero su naturaleza y los astros le vendan la publicidad. Tú tendrás que ser su agente de prensa. Es, como dirían los horticultores, De florecimiento tardío. En su juventud, serio, como un búho. Al madurar, va relajándose gradualmente. Y si es auténtico capricornio, Puede terminar siendo el hombre de aspecto Y comportamiento más juveniles del grupo. Ahora bien, este es un aspecto que conviene tener en cuenta. Con otros hombres tendrás que tolerar años de tonterías, Para después adaptarte a una vejez rígida y melindrosa. Con capricornio es posible que al principio, Sus entusiasmos se encuentren un poco restringidos. Pero piensa en lo que puedes esperar para más adelante. En la primavera de vuestro idilio, Tu enamorado capricornio no te propondrá una escapada a París. Pero es posible que 40 o 50 años más tarde, Cuando otros hombres se quejan de que les duelen las articulaciones, Él te lleve a ver el Tajamal. A la luz de la luna. No está mal, Si tú eres de las que les gusta atiborrarse con entre meses, Y después comen de mala gana la comida. Capricornio no es para ti. Una relación amorosa con un hombre de este signo, Siempre que termina en el matrimonio, Es como comer el postre al final, Como corresponde. Como corresponde. También es verdad que puede soltarse un poco a medida que tiene más edad. Pero así y todo, Su fidelidad es más segura que la mayoría de los otros signos solares, Porque Capricornio prácticamente quema incienso en el altar de la familia. Aun si comete algunos pecadillos menores en la época de su tardío florecimiento, Nunca los pondrá por delante del fuego del hogar, de los hijos y de ti. Los lazos familiares le inspiran un sentimiento muy próximo a la reverencia, Y eso es válido para la familia que ha creado contigo, Y para su familia de nacimiento, Que desde la infancia ha sido para él objeto de devoción. De nada te serviría ofender a su madre o mostrarte fría con su hermano. Prepárate a amar a toda a tu familia política, Aunque sean tan dignos de amor como un cactus. No solamente él los defenderá, Sino que, si extremas las discusiones, La tensión impuesta por la lealtad a las dos familias, Puede ser causa de que se ponga taciturno y sombrío. Y no hay nada menos deseable en este mundo, Que un capricornio taciturno y sombrío. Tal vez de es con alguno que exprese abiertamente su desdén, Por sus parientes, O que haya cortado con amargura los vínculos familiares, Sin haber vuelto nunca a mirar hacia atrás, Pero si rasca la superficie de tal independencia, Encontrarás en su pasado alguna profunda herida emocional, Causa originaria de un comportamiento tan atípico. Muchos hombres de este signo siguen viviendo con su familia, Mucho después de que sus amigos de la misma edad, Se han ido a disfrutar de las delicias de la vida de solteros. Por lo general, Se enamoran más tarde que la mayoría, Y también es raro que se casen, Antes de tener bien encaminada una carrera. Con la mira puesta en el linaje y la perfección, Observarán con mucho cuidado lo que se les presente. La cabra elegirá una muchacha capaz de ser buena madre. Además, tendrá que ser buena cocinera y ama de casa. También deberá decirse bien para impresionar a sus relaciones comerciales y a sus amigos. Y si está un peldaño por encima de ellos, En posición social, modales, educación e inteligencia, Será preferible. Finalmente, Capricornio hará un rápido estudio para asegurarse de que sea bella, O de que resulte físicamente atractiva. Ya ves que las cosas no podrán ir muy bien, Si llevas el pelo descuidado, Si se te acabó el perfume, O si no tienes unas piernas, Como para hacerte odiar, Por mis universo. Busca en el baúl esos papeles Donde consta que tu familia Desciende de los que hicieron la revolución norteamericana Y enséñale los muebles coloniales del comedor. Una vez por semana, Invita a almorzar a su madre Y haz que él se fije lo bien Que administras tu presupuesto. La próxima vez que salgáis juntos, Lleva a tu hermanita de cuatro años. Si eres hija única, Pídele a la vecina que te preste su bebé. Frecuentemente, Límpiale con suavidad la naricita Con un impecable pañuelo de hilo. Comenta que te gustaría estar En la comisión de fomento urbano Del ayuntamiento. Camina con calma. Déjate caer con alguna frase en francés Y derrítete cuando veas un bebé En un cochecito. No te olvides de comentar Que el padre de tu cabra Es el caballero más encantador Que hayas conocido O menciona, Como quien no quiere la cosa, A ese tío abuelo Que fue de los primeros colaboradores de Ford O a tu otro antepasado, El que peleó junto a George Washington Cualquiera de los dos puede valer. Si eres bonita, Tanto mejor. Pero no habrá encanto Que dé mejores frutos Que el cubre cama Que hiciste Para tu prima Bessi. Casi puedo asegurarte Que si no pasas el examen De su familia, Capricornio no se casará contigo. Hay excepciones, Claro, Pero son tan escasas Que es simplemente temerario Apostar a que tu enamorado Capricornio Pueda ser una de ellas. Después que la familia Te haya propuesto matrimonio Quiero decir Después Que te lo haya propuesto Él Empieza a poner los puntos Sobre las ies Con firmeza Hazle saber Que su gente Te encanta Pero que es con él Con quien quieres compartir Mesa Y lecho De otra manera Te pasarás Más de un sábado Por la noche Cocinándole la cena A tu tío Charlie O ayudando A su hermanita menor A superar Los dolorosos trances De la adolescencia Como Capricornio Casi siempre Se pone un poco nervioso En presencia Del sexo opuesto Por ahí Habrá alguno Que insinúe Torpemente Situaciones Equívocas Intente alguna Indirecta O se muestre Áspero Recio E insensible No es más que su manera De demostrar seguridad Un método típico De disimular Su timidez Y curiosidad Ante las pasiones Al rojo De gente Más agresiva No dejes Que eso te lleve A pensar Que quiere que juguéis Bonnie and Clyde Tú no eres Mae West Ni Texas Guinan Eres una dama Y no lo olvides Jamás Es posible Que él dedique Algunas miradas Furtivas A las damas De la noche Pero no será Con ninguna De ellas Con quien se case Tal vez Todo esto Te haga pensar En los consejos De tu tía abuela Pero si te parece Anticuado Ponte Un bikini Mínimo Maquillate Los ojos De verde Bañate En perfume Y bésale En público Es posible Que algún día Recorras El pasillo Vestida De gaza Blanca Pero no será Al encuentro De ningún Saturniano Un lindo regalo Para tu marido Capricornio Será un libro De poesías Cuanto más románticas Mejor Si no le enseñas Si no le enseñas Desde muy pronto El arte De expresar Sus afectos Puedes terminar Siendo una esposa A quien no le falta Nada Cálidamente Apreciada Y adorada Con un marido Que es Un perfecto Encanto Pero que Emocionalmente Se muere De hambre Y llegados A esa altura De nada Servirá Que te quejes Porque Él nunca Te dice Que te ama Se limitará A mirarte Con ofendida Inocencia O con aire Gruñón Según la intensidad De la influencia De Saturno Cuando nació Y te explicará Pacientemente Que estás Chiflada Si él se acuerda Perfectamente De haberte dicho Que te amaba Cuando te dio El anillo De compromiso Y también Cuando nació El segundo De vuestros hijos Él piensa Que deberías Estar segura De lo que Siente por ti ¿Acaso No te mantiene Además De rendirte El homenaje De dejar Que seas La madre De sus hijos ¿Le barras Los suelos Y lustres Los trofeos Que él consigue? Para Capricornio Las declaraciones Verbales Y floridas Son Superfluas Tal vez Te pregunte Si lo que Quieres Es a Richard Burton Que eso Te dé pie Para contestarle Sí En voz Bien alta Con eso Se sobresaltará Un poco Y aunque No se convierta En Richard Burton Es posible Que llegue A darse cuenta De que Murmurar Suavemente Tesoro En el fenómeno Adecuado No disminuye En nada Su masculinidad Como padre Será padre La personificación Literal De la palabra Estará siempre A la cabecera De la mesa En los Picnics También Aunque Lo toque Le toque Sentarse Sobre la hiedra Venenosa O cerca Del hormiguero Cuando Os Disponéis En torno Al mantel Extendido Bajo los Árboles Allí Donde Se siente Papá Capricornio Será La cabeza De la mesa Exigirá Respecto Y obediencia E insistirá En las rutinas Y en la disciplina Pero lo compensará Con una dedicación Sincera Y hasta De sacrificio Además Estará de acuerdo Con las grandes Fiestas De cumpleaños Y los alegres Festejos Navideños Es muy Improbable Que un papá Capricornio Tenga el tipo De mano blanda Que echa a perder A los niños Se ocupará De que vayan Al dentista Y hagan Los deberes Y los pondrá En el rincón Cuando sea necesario Transmitiéndoles Enfáticamente Su propio sentido De la Organización Y de la Responsabilidad Cosas que sin duda No eran daño A los niños Aunque tal vez Les quiten Un poco De vivacidad Recuérdale Que ser padre No es solamente Una gran responsabilidad También Puede ser Divertido Considérale Como uno De los papás Que pinta Dickens Enseñales A los niños A que sean Generosos Con el beso De las buenas noches Y a él Insístele Para que Lleve Al partido De fútbol A pescar O a nadar Si es un poco Estricto Piensa que A la larga Ellos Se beneficiarán Siempre Que papá No se exceda Cuando sean Los nietos Quienes Salten Sobre sus rodillas Se habrá vuelto Sorprendentemente Tolerante Los abuelos Capricornio Son estupendos Canguros Hasta conozco A uno Que sale A la calle A patinar Con su segunda Generación De descendientes Será raro Que un hombre Capricornio Se case Deprisa Y se arrepienta Con sosiego Más fácil Es que se casen Con sosiego Y se arrepientan Deprisa En la mayoría De los casos El matrimonio De Capricornio Es sólido Pero si la cabra Se da cuenta De que se ha equivocado Se irá Sin pérdida De tiempo Sin darle Una segunda Oportunidad A su mujer Capricornio Detesta El divorcio De manera Que esta actitud No es muy frecuente Pero cuando sucede Es definitiva En una palabra Cuando se hartó Se hartó Para tu marido Saturniano Hacer el amor Puede estar Tan sujeto A horario Y calendario Como hacer Las compras Despachar La correspondencia Ir al banco Visitar museos Y galerías Y galerías De arte O limpiar Su colección De armas Y de trofeos Tal vez Te parezca Frío Y poco Sentimental Pero recuerda Que Capricornio Sigue interesándole El aspecto El aspecto físico Del amor Mucho después Que otros maridos Se reducen A la poesía Para expresar Sus emociones Si me entiendes Si me entiendes Eso significa Lo que ya te dije Al comienzo El postre Al final Cuando hoy día Se haya jubilado Tendrá más tiempo Para pulir Sus técnicas Afectivas Y eso es mejor Que un seguro Aunque Contra los días malos Contra la soledad Y contra los golpes De un mundo feo Y sórdido Cualquier mujer Sensata Aprecia En lo que vale La devoción Saturnina No será Un amante Fugoso Que te corteje Con los ojos Llenos de estrellas Ni con palabras Floridas Y apasionadas Pero te Protegerá De todos Tus miedos Femeninos Es hombre recio Pero de corazón Tierno Después de haber Cortado la leña Para el fuego Acogedor Se sentará Contigo Junto a él Tendiéndote Tiernamente De la mano Y por más Canas Kilos de más O arrugas Que te vaya Sumando El correr Del tiempo Para él Será siempre Aquella muchacha Que consiguió Hacerle Decir Te amo Y si te detienes A pensarlo ¿Qué necesidad Hay De que te repita Una y otra vez? Cuando dura Tanto tiempo Con una Sola vez Basta Tanto tiempo Te Hacerle Termina Ciencia